Usted tiene la orden, lo mismo usted, no se confunde, pero ¿cómo? Si no ha tenido un ACV, no ha tenido, o ha tenido una fractura de cadera, pero el equipo no lo entiende. Se comprende, y muchas veces, el paciente que ha tenido una fractura de cadera, que tiene, ha estado postrado 20, 30 días, 40 días, empiezan con deterioro cognitivo. Yo he visto muchos pacientes con fractura de cadera, sin daño neurológico, supuestamente, con deterioro cognitivo. ¿Y cuál es el abordaje de las demencias? Existe un abordaje médico, farmacológico, y existe el abordaje terapéutico. El abordaje médico se utiliza en una droga que se llama antipolinos terácicos. Los nombres más comunes son la memantina y el donespecilo, que uno por ello los indica en el consultorio. Y el abordaje terapéutico, el tratamiento de rehabilitación, sobre todo, en terapia ocupacional, en neuropsicología, al paciente se le enseña a escribir, todo lo que sean actividades que él las va perdiendo. ¿Sí? ¿Cómo evolucionan estos pacientes por demencia? Evolucionan al metismo, que significa que terminan logrando, van al aislamiento. Y la demencia va con la depresión, se deprimen. ¿Comprenden? Entonces, al señor hay que tener paciencia, ¿eh? Si una fractura está bien desorientado, y probablemente se entra en una demencia, y sí, muy probable, ¿entiendes? Sobre todo si tiene 85 o 90 años. ¿No? La tecilia es esa. Bueno, las caídas. Que el paciente dañoso no se cae. Ninguna, todo se cae. En un año, sufren caídas un 40% de la población mayor de 65 años. ¿Y por qué se caen los vijitos? Por factores intrínsecos y factores intrínsecos. Aquí tenemos de los dos, ¿eh? De los todos. Los factores intrínsecos se pueden producir por trastornos sensoriales. ¿Entiendes? Problemas en la visión, problemas en la visión. Trastornos en el equilibrio. Acordémonos que son pacientes dañosos. Tienen problemas cardiovasculares. Trastornos musculo-esqueléticos. A veces, artrosis, debilidad muscular, fatiga. Trastornos psiquiátricos. La polifarmacia. El paciente toma 500 pastillas. Que no se dan un paciente que no se dan un paciente. ¿Eh? Va al de la presión. Le da la plina. Le da el diabeto. Le da el glucón. Después va al neurólogo. Le da 500 que ni saben a un paciente. Pero le da todo. Entonces, viejito, toma tantas pastillas. Se mariza y se cae y se quiera la cabeza. ¿Eh? Y después llama a mí. Esos son los síntomas intrínsecos. Que son los síntomas del paciente. Pero también existen otros factores. Que son los factores extrínsecos. Que, bueno, sobre todo aquí en Santiago y en la ferma. Y como que hay muchos que no. Las escaleras de mal estado. El suelo. Que no haya veredas. ¿Me entiendes? En las barreras arquitectónicas. Un baño inaltado. En el baño de difícil acceso. Calcule usted. Un paciente. Con un síndrome polisensorial. ¿Qué significa? El síndrome multisensorial. No lo he puesto aquí. Pero es el paciente añoso. Es diabético. Y por su diabetes tiene retinopatía diabética. Y no ve bien. Que por su diabetes tiene una polineuropatía diabética. Entonces tiene disestenso. Se hace los sensitivos. Y también. Se hace hipertenso. También crónico. Y entonces hace una microansiopatía. Con la obstrucción de los vasos sanguíneos. Eso le da inestabilidad para caminar.